Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No, tuve unos problemas técnicos. A ver, mira, hace tiempo que no miro esto. 40 días seguidos ganando, aceptando. Hombre, es que yo creo que aquí aciertas siempre. O sea, bueno, aquí puedes ir a lo mejor, no sé si hay límite, pero bueno. En fin, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Bueno, aquí en directo, en un lugar indeterminado de Alcoy. Grabando el 5 de agosto del 2022. Esto se va a emitir el día 6 de agosto. O sea, para que veáis un poco cómo funciona mi vida. Vamos a poner... Vamos a poner Bhutan, gran país. País de... Ah, que es al revés. El país de los butaneros. Pues no, 8.000 kilómetros. 8.000 kilómetros, pues... Pues, 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 pues... España, venga, más. Spain. Spain, es un poquito mejor, pero... 6.000 kilómetros. O sea, aquí pone 8.000 y 6.000, entonces estamos aquí en África. Entonces podéis... Yo creo que va a ser Malawi. No, Botsuana. No, Botsuana. ¡Oto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Vuelvo a decir, ¿vale? Esto ya es un disclaimer ya típico que no sé la respuesta, de verdad, a la tercera. O sea, ahora aquí sí que explico un poco lo que he hecho, ¿eh? O sea, ha sido un poco lo de la triangulación este que dije, ¿no? Este aquí me dice que está a 8.000 kilómetros. Y este me dice que está a 6.000, pues... Lo normal es que si tú trazas aquí... Mira, voy hasta hacerlo y todo. Sé que no me lo pide nadie, pero... A ver cómo lo he hecho. Bueno, si se carga esto, claro. Ya, estamos en ello. Estamos en ello. Estoy empezando seriamente a pensar que... En comprarme un ordenador. Y no esta tablet guión ordenador. Bueno, a ver, es muy sencillo. A ver, bueno. No tengo el boli, que se me ha olvidado pillarlo. Pero bueno, a ver si tengo pulso. Sería, pues, fijaos, ¿no? Que aquí está en línea, ¿vale? Entre Butan y España. Y me ha dicho que los dos... Este está a 8.000 kilómetros y este está a 6.000. Pues, bueno, pues hay que hacer como una triangulación. Dices, pues, un triangulito. Tú calculas... Había pensado Malawi, que estaba por aquí. Pero he dicho, no, será Botsuana. Bueno, muy bien, muy bien. Línea recta, línea recta. Y dije, pues, bueno, pues puede ser aquí. En fin, podría haber dicho Zambia también, ¿eh? Sin ningún problema. Pero bueno, en fin, maravilloso. Solamente puedo decir maravilloso. Una exhibición. Esto ya de poder y de fuerza y de todo. Vale, ahora. Aquí este... Bueno, ya para seguir con la racha ya debería decir... ¡Pam! Pues me suena a Serbia. Me suena a Serbia. Que no será Serbia, pero... Vamos a ponerlo. Serbia. ¡Oh! Ya se es Serbia. Bueno, oye, pero... ¡Wow! ¡Wow! Madre mía. 300 kilómetros solo. 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 ¡Ah! Solo. ¡Hungría! No, pero Hungría... Hungría tiene frontera. Creo. Hungría tiene frontera. Yo diría Eslovaquia. Pero... Igual me estoy columpiando un poco, ¿eh? Vale, ok. Pues entonces Eslovaquia... Hungría tiene que ser. ¡Era Hungría! ¡Ah! ¡Era Hungría! ¡Sí, señor! Lo podría haber hecho a la segunda. Bueno. En fin. A ver aquí cómo voy. A la primera, 13. Mejor instancia media. Dice 24. ¿Eso qué significa? Bueno, aquí he jugado pocas. No, bueno, el 3% no. Pero si tú cuentas todos los... Si contáis todos los... En todos los navegadores que he jugado. Que he jugado. Pues en función de... Que no me acordaba de cambiar y de tal. Eh... Pues... Eh... Suelo estar sobre el 90%. Eh... Más del 90%. O sea... Cuando fallo... Es decir, fallo... Pues a la... En fin. Que soy bastante bueno en esto, ¿eh? O sea... No sé. Si abrirme un canal de Twitch. No, porque esto... Tengo que ver si se puede jugar. O sea... Si se puede jugar en plan siempre. A ver si no... O sea... Puedo ir... Si no... No uno al día. Eh... Pero no. Pero casi mejor que no, ¿eh? Porque... Entonces... A ver. Hemos acertado. Primero Botsuana. Y ahora Hungría. Y ahora vamos a poner, pues... Un país de América. Por ejemplo. ¿Vale? Pues por ejemplo vamos a poner... Un país que, bueno... Que podría ser sede... De un partido. De un mundial. Ahora hablaremos del mundial un día del 2030, ¿no? Que... Por un lado Portugal y España pensaban que lo tenían hecho. Ahí ya... En España ya se está discutiendo de las sedes. Y ahora está la candidatura de la Conmebol. Que es para... El... Centenario del mundial. El primer mundial que se jugó en Montevideo. Pero bueno. Quieren hacerlo en Brasil. En Argentina. En Paraguay. Y en... Y en Uruguay. ¿Vale? Es decir. La candidatura de Paraguay con todo el respeto. Pues supongo que será un partido en Asunción. ¿No? Será. Supongo. No es. ¿Vale? Claro. Voy a dejar de insultar a los paraguayos. Por cierto. Hay una fruta. Que se llama paraguayos. ¿Vale? No sé si la habéis visto alguna vez. Paraguayos. Claro. Ahora me sale aquí un paraguayo. Sí. Totalmente. Paraguayo fruta. Sí. Es esto. Es como un melocotón aplastado. No sé. Es una cosa rara. Pero a mi abuela, que tiene 95 años casi, le encantan. En fin. Paraguayos. No sé cómo se llamarán en Paraguay. Si es que existen. A ver. Aquí. Esto es un color. Es que si no le doy. Sí. Es un color verde, parece. Buah. Madre mía. Pues Argelia no será. Ah, no. Espera. Espera. Espera un segundo. 18.000 kilómetros. Buah. Madre mía. Hacia el... Madre mía. Qué locura. Qué locura. Aquí sí que estoy perdido, ¿eh? Totalmente. 18.000 kilómetros. Vamos a poner Bangladesh. Aunque no será Bangladesh. Vale. 2.000 kilómetros. Vale. Será uno de los tanes, seguramente. Pero... Pues, por ejemplo, Tayikistán. Vale. 900 kilómetros. Al sur. ¡Ah! Pakistán. Esto es Pakistán. No creo, ¿no? Sí. Pakistán. Pero tiene... ¿Tiene esto blanco? Ah, pues no lo sabía. Bueno, pues nada. Seguimos hoy. Hoy un día muy, muy fructífero, ¿eh? Muy fructífero. Vale. Pues nada. Pakistán. Hungría. Hungría. No voy a volver a decir que me colé en el metro de Hungría y me multaron con 24 euros. Al cambio. 6.000... La moneda de Hungría, que no me acuerdo. Tampoco voy a decir, hablar nada del presidente de Hungría. Que es como tener gobernando al de Vox. Y... Bueno, y Botsuana. Tampoco voy a decir que es el lugar donde pillaron al rey Juan Carlos con su amante. Que... Pues eso. Y estaba cazando elefantes y se rompió la cadera. En fin. Pues nada. Hoy nos quedamos sin nada. Y Pakistán, pues nada. Que juegan muy bien al... Al cricket. Ese deporte que no entiendo. En fin. Manage cookies settings. ¿Esto qué es? Bueno, yo no toco nada. Igual ahora acabo de instalarme 50.000 virus. Pero bueno, en fin. Ya se empiezan a repetir los países. Ya es lo que dije el otro día. Bueno, ya nos inventaremos más contenido de calidad. Venga, hasta luego. Que vaya bien. Gracias.